¡Hola! Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y con el vídeo de hoy empezamos la temporada navideña de este año. Haremos una bonita decoración o centro de mesa con una estrella de madera DM. Le haremos decopás con dos motivos diferentes. Y para sujetar la estrella y que nos quede de pie, le haremos una base con pasta desecada al aire. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Para la manualidad de hoy vamos a utilizar estos dos motivos. Haremos decopás sobre una base en forma de estrella en madera DM, que me habíais visto previamente en el haul que hicimos de la tienda con idea de manualidades y labores. La primera base que le vamos a dar a la estrella es con la pintura Chalky de la marca Artis en color caolín. Es un color neutro, un blanco roto, manchado, que nos va genial con los fondos de las servilletas. Daremos una mano tanto por delante como por detrás y la extenderemos con esponja para que no queden marcas de pincelada. Una vez que esté seca la mano de pintura, le vamos a pasar una lija suavemente por encima para retirar posibles impurezas. Y que la superficie nos quede lo más lisa y suave posible. Esta vez vamos a hacer el decopás con calor. Para ello voy a utilizar el medium especial para decopás de la marca Artis. Vamos a extender una capa por encima de toda la superficie que no sea ni muy gruesa ni muy fina. Como veis es un término medio. No deben quedarnos pegotes pero sí tener una capa generosa. Y cuando lo tengamos extendido dejaremos secar bien. Para este lado voy a utilizar esta servilleta tan bonita. Y me voy a quedar con la mitad. Como la tengo que ajustar a la forma de la estrella, recortaré con tijera. Y retiraremos las dos capas no impresas de la misma. Como me faltaría un trocito en la parte superior de la estrella por cubrir con esta servilleta, le voy a retirar esta esquina que estáis viendo. De manera que después lo pueda colocar cubriendo esa zona. Como el medium para decopás ya está seco, vamos a ir colocando nuestra capa de servilleta. Vamos a colocarla lo más recto posible para que nos quede bien el diseño. Ajustándolo perfectamente a los bordes. Y el trocito que acabamos de recortar lo colocamos en la parte superior cubriendo esa zona. A continuación colocaremos por encima un papel de horno, papel de cocina o papel encerado. Sin que se mueva el motivo que acabamos de colocar. Y con la plancha sin vapor y a una temperatura media elevada, iremos pasando por encima de la superficie sin pararnos en ningún momento. Suavemente hasta conseguir que la cola adquiera calor, lo suficiente como para derretirse un poquito y consiga que la servilleta se pegue perfectamente a la superficie. Estaremos pasando nuestra plancha un minuto, un minuto y medio hasta que veamos que hemos conseguido el efecto deseado. Con la servilleta ya pegada vamos a limar los bordes. Nos ayudaremos de una lija en taco o en las esquinas con una lima de uñas. Ya sabéis que iremos lijando los bordes y retirando el exceso de papel. Y con nuestra superficie ya perfecta le damos una mano por encima con la misma cola o médium para de copas que hemos utilizado en la técnica anterior. Y de esa manera fijaremos por completo nuestro motivo. Y dejaremos secar bien. Para el otro lado voy a utilizar una servilleta mucho más sencilla con una orla y un Merry Christmas. En este caso no la vamos a pegar por completo así que recortaremos el exceso. Ya sabéis que retirando el papel, humedeciendo un poquito los bordes con un pincel impregnado en agua para que la celulosa después se integre mejor en nuestro fondo. Podremos repetir el proceso anterior a la hora de pegar la servilleta y hacerlo con calor o hacerlo al método tradicional. Que es como lo voy a hacer yo. Extenderemos medium para de copas en la base. Colocaremos nuestro motivo de servilleta, un plástico por encima y con un paño, un trapo, un papel iremos retirando del centro hacia las esquinas todas las posibles burbujas o arrugas que se vayan formando en la servilleta. De manera que nos quede perfectamente pegada. Y como en el caso anterior, una vez que ya esté el motivo pegado, le pasaremos por encima una nueva capa con el medium para de copas. Y dejaremos secar. Para continuar con la decoración colocaremos colores metalizados en una paletina. Yo he puesto un plata, un oro viejo y un cobre. Y ayudándome de un deril con esponja, una pequeña esponja o incluso pincel seco, vamos a ir matizando los bordes de la estrella. No voy a utilizar un único color. Voy a mezclar el plata y el cobrizo para hacer una especie de oro rosa. Iremos manchando o sombreando todos los bordes hasta bordear todo el contorno. Con este mismo color oro rosáceo que acabamos de hacer y un pincel de Star Zip, voy a hacerle un pequeño moteado al diseño de la servilleta. Aguaremos el color y ayudándome del dedo, iré salpicando toda la superficie del dibujo. Yo creo que este detalle le da un toque personal a la decoración. Y ahora dejaremos secar bien para continuar con la decoración del otro lado. En el lado de la estrella voy a utilizar el color oro viejo para hacer el matiz de los bordes. De la misma manera, descargaremos con la pequeña esponja e iremos matizando todos los bordes hasta tener por completo el perímetro de la estrella. Para complementar la decoración de la estrella voy a utilizar estos pequeños chipboard en forma de estrella. Lo retiraremos del cartol sobre el que vienen troquelados. Y la decoración va a ser muy simple. Por un lado lo vamos a pintar con el color oro viejo metalizado. Y por el otro, primero le daremos con pintura en color plateado. Y después, con la textura rugosa nacarada de la marca Artist, le daremos una fina capa por encima para que tenga efecto nevado. Como estáis viendo, en lugar de utilizar un pincel, he utilizado el dedo para extender las pinturas. Eso sí, he hecho algo que normalmente se me olvida y es ponerme un guante para no mancharme. Yo creo que estos pequeños copos han quedado genial. Vamos ahora a integrar un poquito esa guirnalda de Merry Christmas que tenemos en uno de los lados. Para ello voy a utilizar un stencil. En este caso he elegido uno que tiene una pequeña filigrana. He delimitado la zona que quiero ponerle en las esquinas con cinta carrocera. Y voy a volver a utilizar la pasta de textura rugosa en color nacarado para hacerle un pequeño relieve en cada esquina. Ayudándome de una espátula, extenderé una fina capa por encima. Y cuando más o menos tengamos cubierta la zona deseada, levantaremos la plantilla. Limpiamos los bordes donde nos haya quedado exceso de pasta y dejaremos secar. Haremos lo mismo en las cuatro esquinas restantes. Mientras dejamos secar la pasta de textura rugosa en la estrella, vamos a hacer la base. Voy a utilizar pasta arcillosa de secado al aire. Una pasta normal. Y un cortador con forma de estrella. Como no, la figura reina de esta normalidad. Daremos calor y amasaremos previamente la masa para darle elasticidad. Y a continuación estiraré con un rodillo. Yo voy a poner de guía estas dos maderas que veis. Para que todas las estrellas que hagamos tengan el mismo grosor. Aproximadamente medio centímetro. Cuando ya tengo estirada la masa, voy a utilizar una nueva plantilla de stencil. La voy a colocar por encima. Y con el rodillo voy a presionar suavemente por encima. Para que el dibujo que tiene el stencil se quede marcado. A continuación, con el marcador o cortador o cortapastas en forma de estrella, voy a recortar la zona que me interesa. Y ya habré creado una de las formas que van a formar parte de la base de este trabajo. Tengo que repetir este proceso hasta tener la cantidad de estrellas necesarias para hacer la base. En este caso, he creado seis. Estáis viendo que las estoy colocando sobre un plástico film de cocina que he colocado sobre un plato de cocina. Simplemente es para que tengan todas una superficie plana donde secar y que los bordes queden un poquito levantados. Para pegar las estrellas entre sí, voy a utilizar cola blanca. Aquí me estáis viendo que extiendo una pequeña película de cola blanca en las estrellas y las junto. Hasta tener la forma más o menos que quiero para la base. Sin embargo, con posterioridad, vi que la base quedaba muy endeble y sujeta con muy poquito punto de unión. Porque esta pasta al secar tiende a encoger un poco. Con lo cual, esas uniones iban a quedar un poco endebles. Y no grabé el momento en el que colocaba un palillo partido por la mitad en las uniones donde estáis viéndome colocar ahora mismo cola blanca. Os lo cuento nada más. Simplemente corté palillos por la mitad, les di cola blanca y uní cada pieza entre sí con el palillo a la mitad. De esa manera, la estructura tiene mucha más fuerza que si solo utilizamos cola blanca para pegarlas. Y muy importante, antes de que seque la pasta, vamos a hacer las marcas donde va a ir apoyado los dos pies de nuestra estrella. Colocaremos la pieza, presionaremos y marcaremos para hacer los dos huecos. Y que después nos ayuden a sostener nuestra estrella. Y hecho esto, dejaremos secar por lo menos un par de horas para poder seguir manipulándolo. De manera que los grabados que hemos hecho en las piezas no se nos estropeen y las estrellas no pierdan su forma. Han pasado unas horas desde que montamos nuestra base. Todavía no está la masa seca por completo, pero no quiero dejarla secar más por si acaso encoge en exceso y después no vamos a poder colocar nuestra estrella. Para decorar la base voy a utilizar la pintura a la tiza en color océano de la marca Artist. Pintaré toda la base dándole una mano. Muy importante, cubrir bien todos los laterales y los huecos. Y hecho esto, dejaremos secar. Para el siguiente paso voy a utilizar el mismo tipo de pintura, esta vez en color cielo. Voy a utilizar un pincel de cerradura para extender la pintura a pincel seco. Cogemos pintura, descargamos bien en un paño o papel y vamos pasando por encima para hacer resaltar esos relieves que habíamos marcado previamente. Insistiremos con el color hasta tener el volumen deseado. Si te está gustando la idea de hoy, te invito a que te suscribas al canal. Si activas la campanita que está al lado, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. Y si eres de los habituales por aquí, muchísimas gracias. Retomamos el color plata, esta vez para resaltar simplemente pequeños puntos. Y para terminar de matizar la pieza, lo voy a extender con el dedo, donde queramos dar más brillo y luminosidad a la pieza. ¡Ay madre, cuántas cosas! Bueno, bueno, que vamos terminando. Para finalizar y unificar todos los bordes de la pieza, los vamos a pintar o matizar con la mezcla que habíamos hecho anteriormente, con el tono metalizado, plata y cobre, con ese oro rosa que no sale tan bonito. Y de nuevo será utilizando el dedo, que ya veis que esta vez de nuevo me olvido del guante de rigor. Si os gusta lo que estáis viendo, podéis regalarme un dedito arriba. Y si compartís esto en redes sociales, me ayudaréis un montón. Ya ha secado la pasta de textura rugosa nacarada, que le pusimos a la estrella. Y os cuento que para matizar un poquito los bordes, de nuevo le volví a dar a pincel seco con la esponjita, un poquito de oro viejo. Y de esa manera, integrar también este relieve que acabábamos de hacer. Para proteger toda nuestra estrella, le vamos a dar un par de manos de barniz acrílico, en este caso de acabado satinado, dejando secar bien entre capa y capa. Y una vez que ha secado nuestra pieza, la vamos a pegar a la base. Voy a utilizar cola blanca, cola de carpintero. Colocaremos unas gotitas en los huecos que habíamos marcado y colocaremos nuestra estrella encima. Y ya dejaremos secar muy bien la pasta, asegurándonos que nuestra estrella está recta. Ya se ha secado perfectamente la pasta y llega la hora de retirarla del plato. Para rematar la parte inferior la pintaremos de azul. Y protegeremos la base con un barniz. Voy a utilizar este barniz sintético casero de acabado brillante. Lo hice este verano y me gusta muchísimo el resultado. Si queréis saber cómo hacerlo porque es súper sencillo, dejármelo en comentarios y en las próximas semanas subiremos un tutorial. Madre mía, lo que me gusta liarme la manta a la cabeza. Que todavía nos queda pegar los chipboards. Voy a colocar la estrella sobre una base para que quede tumbada. Y para pegar estos pequeños chipboards voy a utilizar silicona caliente. Unos puntitos de silicona y colocaremos dos de los tres chipboards que teníamos en la parte de la servilleta donde tenemos más dibujitos. Los colocaremos con la parte de la nieve vista. Y ya está, por fin, ya hemos llegado al final de la idea de hoy. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado y entretenido. Y que os dé ideas para las decoraciones que vayáis a hacer estas próximas navidades. Os dejaré el enlace a los materiales que hemos utilizado en el vídeo de hoy en la cajita de descripción del vídeo. Siempre os digo, esta es una idea. Pero vosotros podéis adaptarlas o emplearlas en cualquier otra manualidad. Y seguro que os quedarán genial. Yo he disfrutado un montón con el paso a paso, improvisando poco a poco qué hacerle y cómo decorar esta estrella. No os penséis que una desde el principio tiene claro cómo van a quedar las cosas. Esto ha sido ir trabajando sobre la marcha. Pero el resultado no puede gustarme más. No os entretengo más. Nos vemos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao! ¡Gracias!